Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video del Mario Kart 8 de Dirox para la consola Nintendo Switch. Bueno, sigamos con las copas en 100 centímetros cúbicos, obviamente. Así que, bueno. Bueno, como siguiente personaje, sí, ya me decidí a quién voy a elegir. Voy a elegir a Koopa. Koopa Troopa. Y el auto ya sé cuál. Voy a elegir un auto. Voy a elegir el deportivo. Ruedas, así, a ver. A ver, ¿cuál me conviene? Unas más grandes. Está bien así. Sí, un todoterreno cítrica. Y a ver, y pondría... El parapente, como ala. Bueno, ahora vamos a jugar las copas retro. Voy a empezar con la de abajo. La copa caparazón. Así que, vamos allá. Más que nada por eso me elegí a Koopa Troopa. Por la copa que tiene el caparazón. Por la copa que tiene el caparazón. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a empezar. A ver. Empezamos con la Pradera Moomu. Circuito de Mario Kart Wii. Así es. Son todas pistas retro. Vamos a tener en esta copa. Así que, vamos a ver cómo nos va. A ver. Cómo nos irá. Arrancamos bien. Vamos. Buen inicio. Tomá. Ay. Se salvó. Debe Pitch. Ay. Bueno, igual la pasé. Eso es lo bueno. La llegué a pasar. Vamos. Nos ponen rampas. Bien. Segunda vuelta. Voy bien. A ver. Uy. Casi. Ajá. Me querían hacer desvalar. Cuidado con las vacas. Se cruzan. Al igual que en la pista original de Wii. También te ponen vacas. Aunque las rampas no estaban. Eso sí. Solamente esta rampa de aquí. Es la única que aparecía. Según recuerdo. Que el Mario Kart Wii. Hace mucho que no toco el Mario Kart Wii. Pero algún día voy a subir videos del Mario Kart Wii. Las copas en 100 centímetros cúbicos. Dentro de poco. No sé. Cuando. Pero lo voy a hacer. Voy a subir. Uy. Me van a tirar. Fue bebé de Izzy. Adivinaré. Me va a tirar el caparazón. Por lo menos en el aire me pegó. Que en el aire me dura poco el golpe. Eso es lo bueno. Bueno. Igual gané. Quedé primero. En 100 centímetros cúbicos. Soy bastante bueno. Pero bueno. Vamos a ver ahora cómo me irá. En la próxima pista. Siguiente era. El circuito Mario. De Game Boy Advance. A esta pista. Que en realidad ni se parece a la pista original. Bueno. Un poquito se parece. Pero. Es que estaba remasterizada. Sé que se situaba en un bosque. Esta pista. Pero esta curva que tiene antigravedad. No estaba. Porque bueno. En ese juego no había antigravedad. En el de Game Boy Advance. Que yo subí. Que yo subí gameplay de la versión de Game Boy Advance. Por si no lo sabían. Lo jugué. Lo pueden ver en mi canal. Si quieren. En la lista de reproducción de Mario Kart. Pueden ver. Los videos que subí de ese juego. Ahí me pasó Yoshi. Ahí lo pasé. Aceite nos ponen. Para que nos desvalemos. Si esta pista es la misma. De Game Boy Advance. Solo que. Además de remasterizar la pista. Le remasterizaron la música. Hicieron un remix. Una versión remasterizada. El tema principal. Le cambiaron más el tono. Creo que lo remasterizaron para que. Para que suene más moderno. Creo. Un caparazón y después. Un rayo. Me tiran. Ay. Qué manera. De joderme. Voy por aquí. Ya tiene una flecha. Una caja de objetos. Igual voy bien. Bien. Uh. Bien. Estoy yendo rápido. Ay. No me tiran nada. Todavía. Ah. La bocina. Pero bueno. Igual no me va a servir. Ya. Ya estoy por la meta. Voy por aquí. Y termino. Ya es una gran velocidad. Toco la meta. Muy bien. Voy a ver ahora que toca. Siguiente pista. La playa Chip Chip. De Nintendo DS. De Mario Kart DS. Esta playa toca que era el tercer circuito de la copa de la copa champiñón de Mario Kart DS. Era. No acuerdo todavía. Está el orden de las pistas del juego original. Los juegos originales de estas pistas. Le tocan siempre una moneda. Y al atrás seguro le va a tocar algo bueno. Que me va a joder. Mucho. Uy. Uy. Casi me chocaba. Con ese chip chip. Vamos. Vamos. Tiene curvas perfectas para derrapar. La verdad. Ah. Me salvo. Me salvo. Me salvé. Segunda va Bebé Pich. Ay. 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 Tarde. Me quería sacar la moneda para que me salga un buen objeto. Bueno. Igual. Eh. Dos. Me tiran uno a rojo y después atrás uno a azul. ¿Qué? Justicia. Ah. Bueno. Igual tengo otro objeto. No importa. Vamos a cambiar. Vamos a ir por las trampas que están en el agua. No. Jeje. Me tiran tinta pero veo todavía. Con la tinta veo. Ah. Malista banana. bien tiran un rayo bueno, todos menos al que va último el que va último siempre tira el rayo que creo que es la Inglin si, según veo en el mapa la Inglin chica de Splatoon tomá cuando me tiran caparazones seguidos es porque seguramente le tocan tres caparazones rojos creo que por eso me salvé, me salvé ay, llegué, llegué encima me golpearon después vamos con la última pista ahora de esta copa a ver cuál será autopista Toad de Nintendo 64 uy, esta pista donde hay tráfico hay autos camiones de todo ahí me acuerdo todavía cuando jugué la pista original en Mario Kart 64 uff fue más difícil en modo espejo me acuerdo que en el modo espejo esta pista la original en el modo espejo los autos iban para el otro lado iban para atrás la verdad era uff un sufrimiento tener que esquivar en serio la pista original cuando jugabas en modo espejo era más complicada pero acá en Mario Kart 8 le bajaron la volvieron normal en el modo espejo creo que para no hacer sufrir a muchos igual esta pista es fácil tenemos hasta zonas para ir por las paredes segunda vuelta allá también puedo cambiar aunque no haya agarrado las líneas azules de antigravedad no, ya tengo objetos ay me golpeé dos veces bueno, por ahí igual están un poco lejos los oponentes esta pista es fácil eso es lo bueno para la tabla bien esa uy, casi me robaron un objeto pero no importa tengo otro peor es cuando te roban la bocina así ahí ah ahí ya muy molesto cuando te roban la bocina ya sea con el fantasma o te tiran un rayo bien les gané a todos y termino la copa a ver los resultados las reflexiones a la primera pista sí, todos los resultados cuando me tiran el caparazón azul pero me lo cortaron ahí y gané jugaba con la bocina pero bueno gané la copa caparazón en 100 centímetros cúbicos bien bueno y dejaremos el video hasta aquí espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima copa pásenla bien gente chau 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 Gracias.